El confinamiento y la incertidumbre por la pandemia de COVID-19 ha ocasionado en México un incremento del 120% en las agresiones contra mujeres y niñas en el espacio doméstico, y de estas, 66% corresponde a agresiones físicas y 22% a abusos psicoemocionales, alertó la especialista Marta Torres Falcón. Ante esta situación, la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana propuso el establecimiento de campañas dirigidas a los hombres para encauzar la frustración, hartazgo, angustia y temor ocasionados por el encierro que se han traducido en maltratos contra mujeres y niñas. Explicó que la ausencia de actividades cotidianas en los hombres es calo de cultivo de muchas reacciones incomprensibles, no habituales, debido a la falta de certeza de si su vida regresará a la normalidad.